buenas saludos a todos vengo hoy con una comprita que le hice a joana pacheco de acrílicos la colección que ella hizo ahora para el día de trans que me perdonen tampoco que está nerviosa no ha hecho vídeos hace tiempo este ahora mismo no quiero explicar por qué pero a lo mejor me animo y hago un vídeo y les digo ustedes por qué esta fue lo que yo le compré que vino en la colección que ella hizo quiero enseñarle los colores estoy encantada no puedo esperar pausarlo es tan bello pero pecho 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 me encanta este color ella hace unos colores tremendo esta es la 5 colección que yo le ha comprado a ella y no me puedo quejar no puedo porque las colecciones de ellas salen pero pecho 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 para mí salen mejores que algunas de las que esté yo ha comprado de nombre pero anyway esa es mi opinión también ella me mandó esto a lois eso es este ya la hija mía puso el nombre de ella escogió estos también esto por lo menos me dejó estos y estos yo no se los iba a dar a nadie esto los seco y yo para mis uñas de navidad me mandó todos estos cleres que vienen con ellos perdón ustedes saben que yo no soy muy buena con los nombres de los glitters porque en verdad yo no hago mezclas porque las mezclas mías salen horrible pero eso es como un brown me mandó oro naranjada estrellitas de naranjada estos son este yo creo que son hectic no estoy segura pero un brown con un color bello a lo mejor me animo y hago una mezclita con todo esto a ver cómo me sale le echo un poquito de todo a ver cómo me sale la mezclita me mandó una tarjetita con una mezcla de ella bella bella la mezcla me encanta me encanta como ella hace yo tengo unas cuantas de ella también y en verdad no me puedo quejar de joan es bien una muchacha bien amable y por ella es que yo vine a hacer este vídeo este vídeo está dedicado a ella les quiero dar las gracias por ser una amistad tan buena y escucharme y estar ahí por mí me mandó una tarjetita me dice gracias mucho por tu sopor por soportarme y disfrutas joan pacheco me la mandó en este sobrecito que dice gracias y dice vamos a dar gracias bueno mis bellas hasta aquí llegamos gracias a dios las bendiciones a todos y hasta la próxima que dios me los bendiga gracias